Ya os he enseñado en este canal como jugar a Xbox Game Pass tanto en vuestra casa como en la calle con vuestro teléfono móvil Pero y si os dijera que se puede jugar a Xbox Game Pass con vuestra televisión sin consola pero tampoco sin teléfono En este vídeo os lo voy a explicar paso a paso y como es esta experiencia y si funciona bien o no Así que antes de comenzar dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, también activad la campanita para enteraros Antes que nadie de mis últimos vídeos de Xbox, de Play, de Nintendo Switch y de todas las plataformas Y ahora si que si, vamos allá con el vídeo de hoy Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a enseñar como jugar a Xbox Game Pass en vuestra televisión Sin requerir consola y tampoco teléfono móvil, aunque eso si, lo necesitarás para realizar estos pasos Muchos me diréis, oye José Angus, esto si que lo he hecho con micro HDMI o con un Google Chromecast Lógicamente se puede hacer, pero tendrías que estar todo el rato dependiendo del teléfono móvil para poder jugar con la pantalla encendida Y además siempre hay un poquito de input lag, al menos en el Chromecast y a veces con el micro HDMI Así que en este vídeo os voy a explicar que sin teléfono móvil, es decir que tú puedes estar whatsappeando, puedes mirar Twitter y demás Puedes jugar en vuestra tele a Xbox Game Pass y solo necesitaréis una cosa, bueno realmente también el teléfono, pero una cosa Y lo que necesitaréis si o si es esto, el nuevo Google Chromecast, que a diferencia del antiguo, este tiene dos novedades Lo primero, un mando remoto, en el cual puedes dar comandos de voz, puedes también encender o apagar la televisión y demás Y lo segundo, que es lo importante, esto tiene Google TV, el sistema operativo para poder ejecutar Netflix, YouTube y demás Sin requerir un teléfono móvil, aunque también tiene las funciones del Chromecast antiguo Pero ojo, esto no es tan sencillo como parece, tienes que configurar y preparar lo que viene siendo este Chromecast Para poder jugar a Xbox Game Pass, ya que de forma oficial, a medida de una aplicación, no se puede obtener Así que lo que vamos a hacer es un unboxing de lo que viene este producto Os voy a dar unos pasos poco a poco de cómo prepararlo y tener X-Cloud, Xbox Game Pass, en vuestro Chromecast Para jugarlo sin requerir ni consola, ni tampoco el teléfono Así que en esta ocasión no lo voy a hacer en mi cuarto, sino que me voy al otro cuarto donde está el Wi-Fi Para tenerlo en las mejores condiciones y así, pues, preparamos todo esto Así que vamos a cambiar de cámara Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo este Chromecast con Google TV Que para que sepáis cuál es la diferencia entre el antiguo y este, este tiene mando, como os he comentado Entonces vamos a hacer un unboxing rápidamente, aunque yo ya he abierto este producto Y vamos a ver qué incluye Aquí tenemos lo primero, lo que viene siendo el Chromecast Este dispositivo que se tiene que conectar mediante HDMI y también la corriente USB-C A lo que viene siendo vuestra televisión para poder ejecutar, no solamente lo que estamos buscando Sino también, por qué no, Netflix, YouTube, Disney Plus y esas cosas que ya sabéis que el Chromecast tiene estas capacidades Tenemos aquí una cosa súper chula que a mí me ha encantado, que es el mandito Aquí sacamos el manual y nos encontramos lo que viene siendo el enchufe para la carga de corriente Porque tiene que ser mediante enchufe y también, lógicamente, cabe USB-C, ¿vale? Para que puedas sin problemas conectarlo aquí, ¿vale? A través del Chromecast, ¡pum! Esto lo conectas aquí, esto lo conectas a través de la corriente Y ya funcionaría, metiendo esto en el HDMI, lo que viene siendo el Google Chromecast Y bueno, esto es lo que incluye lo que viene siendo este producto a la hora de comprártelo Ah, también incluye, lógicamente, pilas Meter esto en lo que viene siendo el mando Bien, ya tenemos los dispositivos que necesitamos para poder jugar a Xbox Game Pass sin televisión Y sin tampoco teléfono móvil El Chromecast, como bien sabéis, también el teléfono móvil para realizar estos pasos Que, por cierto, me estoy grabando Y por supuesto, para jugar necesitaréis el mando Ya que sin mando, pues, no se puede jugar Aunque, lógicamente, también es compatible con el DualShock 4 y otros mandos de terceros Pero primero de todo, necesitaremos configurar este Chromecast como si fuera, pues eso Para ver películas, series y demás Por lo tanto, tenemos que descargar la aplicación de Google Home Que lo tendréis en el manual de instrucciones Y realizar los pasos necesarios, como meter el Wi-Fi Configurar vuestra cuenta de Google y demás Para poder tener funcional lo que viene siendo este dispositivo Y bueno, ya tenemos preparado el Chromecast con Google TV Que lo podéis ver ahí Para poder ver películas y cosas por el estilo Pero como os he dicho, aquí lo que vamos a hacer es jugar a Xbox Game Pass A través de este Chromecast Lo primero de todo, hay que activar el modo de desarrolladores del Chromecast Así que vamos a Ajustes Vamos a Sistema ¿De acuerdo? Vamos a Información Y abajo del todo, ¿vale? En la compilación le tenemos que dar 7 veces Y ya tenemos activado lo que vienen siendo las opciones para desarrolladores Porque esto es importante para hacer lo que vamos a hacer a continuación Lo siguiente que vamos a hacer es instalar 3 aplicaciones Pues vamos aquí a Búsqueda de Aplicaciones Y le damos a Buscar Y aquí las tenemos las 3, ¿vale? No hace falta que las busque yo Y son Siteload Launcher Lo buscáis escribiendo poco a poco, ¿vale? Con el tema del texto, ¿vale? Aquí os voy a enseñar uno Te saldría esta página, ¿vale? Le damos a Instalar Y se instalaría y descargaría para que se pueda usar este programa Hay que descargar tanto el Siteload Launcher Como el otro programa, el File Commander Y el Send Files to TV Que por cierto, este también hay que descargarlo en el teléfono móvil Ahora en vuestra Play Store lo que hay que hacer es buscar Send Files to TV, ¿vale? Este programa y lo tenéis que descargar Yo como ya lo tengo descargado Pues lo tengo en lo que viene siendo en mi teléfono móvil También es importante descargar mediante APK Mirror Lo que viene siendo el APK de Xbox Game Pass Por lo tanto, tenemos que ir aquí Buscar Xbox Game Pass Ya que no se puede descargar de forma oficial en lo que viene siendo el Comcast Y aquí saldría la última versión Le damos aquí Tenemos que ver todas las APKs disponibles Y tiene que ser la de Amerabi V7A Y descargaríamos lo que viene siendo esta APK mediante Download APK Lo dejaré abajo en la descripción en el enlace Para que lo podáis descargar mediante vuestro teléfono móvil Que es recomendable que sea con el teléfono No sé si en el iOS se puede, pero con Android se puede Ya tenemos descargado, como podéis ver aquí, los tres programas que os he comentado Este, primero de todo, es para que tengáis un acceso mucho más rápido a todas vuestras aplicaciones Para que accedáis rápidamente al Equivo Game Pass Aunque realmente se puede acceder desde ajustes El TV File Commander básicamente es para instalar el programa de Equivo Game Pass Y el de ZenFiles2TV es para mandar el archivo de instalación a vuestro Chromecast Entonces lo primero que hay que hacer es dar a ZenFiles2TV Y le damos a Receive Porque va a recibir lo que viene siendo el archivo En el caso del teléfono tenéis que abrir la aplicación de ZenFiles2TV Y darle a Send Y buscar lo que viene siendo la APK Que en mi caso la tengo aquí Que también lo he probado con Google Stadia Le damos aquí Ahora buscaría lo que viene siendo el Chromecast Para poder transferir este archivo Aquí ya lo tenemos Le damos aquí Y se estaría transfiriendo rápidamente lo que viene siendo el programa en la televisión Y ya lo tiene el archivo el Chromecast Ya el teléfono no nos hace falta Así que lo vamos a dejar Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Home Y vamos antes de continuar Ir otra vez a Ajustes Para activar lo que viene siendo una característica Que es que la aplicación del File Commander Que se llama, que es la del logo amarillito Que tenga la capacidad de poder Lo que viene siendo descargar programas ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a Seguridad y Restinciones Vamos a Fuentes Desconocidas Y activamos el File Commander Bien, ya con todo eso Vamos a Activify el Commander Le damos aquí Se inicia el programa Vamos al almacenamiento interno Vamos a Descargas Moviendo el mandito, ¿vale? Esto tampoco es un misterio Y descargamos este programita ¿De acuerdo? Ya que no se puede descargar de forma oficial La única forma actual en este momento Es así Le damos a Instalar Y se instalaría ya la aplicación de Equivo Game Pass En nuestro Chromecast Bien, ya tenemos la aplicación de Equivo Game Pass Instalado en lo que viene siendo Nuestro Google Chromecast De hecho, si vamos aquí al Silo Launcher Como os comenté Se puede acceder rápidamente a Equivo Game Pass Ya que en el menú de aplicaciones Aquí no aparece Pero lógicamente no vamos a jugar aquí Como si fuera, no sé, la Wii Vamos a tener que necesitar El mando de Xbox o uno compatível Aunque yo recomiendo lógicamente el de Xbox Y sí, el Chromecast lo puedes conectar mediante YouTube Algunos mandos Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lógicamente conectarlo mediante YouTube Manteniendo pulsado el botón de arriba Y el botón de Xbox Lo tenemos así Para sincronización Y vamos al apartado arriba ¿Vale? Vamos a Ajustes Y buscamos en lo que viene siendo Mandos y accesorios Vinculamos un nuevo mando o accesorio Aquí ya aparece por fin El mando de Xbox Wireless Controller Le damos aquí Le damos a Vincular Vincular otra vez Y ya lo teníamos perfectamente Para poder usar Y como veis, ahora no estoy usando el mando de la tele Sino que estoy usando el mando de la Xbox Para poder navegar También ver lo de Netflix y demás Pero lógicamente esto no lo vamos a usar Para ver contenido Sino para poder jugar Lo que vamos a hacer es Acceder rápidamente a la aplicación De Xbox Game Pass Le damos aquí Y lo que viene siendo Iniciado Como si fuera la del teléfono móvil Si ya tenéis la aplicación de X-Cloud En vuestro teléfono móvil Es exactamente la misma Y bueno, ya como podéis ver Ya tenemos por fin X-Cloud Xbox Game Pass En nuestro Chromecast Entonces lo que vamos a hacer Es probar a ver que tal funciona Por cierto, hay algunos menús que salen ¿Vale? Como lo de reproducir juegos En el dispositivo Android y demás Eso lo que habría que hacer es Pues cerrar y abrir la aplicación Como no es 100% nativo Con lo que viene siendo el Chromecast ¿Vale? Porque es lo que hay Lo que tenemos que hacer es Ir aquí Vamos a Equivoc Game Pass Forzar detección Le damos a aceptar Y lo abrimos de nuevo Que por cierto se puede ir Directamente desde aquí Pero aquí la verdad Me parece un poquito más cómodo Vamos a probar A ver que tal funciona Y vamos a probar con algo muy sencillo Que es Battletoads Y ya Sin teléfono ¿Vale? Que lo estáis viendo aquí Que estoy grabando Y demás Pues ya puedo jugar A Equivoc Game Pass Con la tele Sin móvil Sin consola Y a darle caña Que por cierto Parece ser de que He tenido suerte Y este juego Me está yendo bastante bien La verdad Pero bueno Ahora sí que sí Ya podemos jugar A Equivoc Game Pass En la tele Sin requerir Ni móvil Ni nada por el estilo Ahora sí que sí Vamos allá La verdad es que hemos tenido Bastante suerte No está yendo mal La conexión Ni nada por el estilo De hecho antes Se petaba incluso La pantalla Es una locura Pero ahora parece ser Que va perfecto Lógicamente Juegos como el Doom Que necesitan un input lag 0 Y cosas por el estilo Pues juegos así Pues no merece la pena Vale tengo que defenderme Va fuera Esto es una maravilla Yo creo que este es el futuro De momento como las conexiones A ver son las que son Pero imaginaos esto Dentro de 5 años Cuando las conexiones Vayan fenomenal Y lógicamente Equivoc Game Pass Tengo una aplicación nativa En el Chromecast Porque recordemos Que esto lo hemos hecho Este apaño Porque no hay una aplicación Oficial Mira ya hemos derrotado Y bueno aquí tenéis Lo típico vale Para acceder a amigos Tenéis aquí para mirar Las personas Las que están jugando Todo ese tipo de cosas Igual que el X-House En lo que viene siendo Lo que viene siendo Pues en el móvil Entonces ¿Cómo salimos aquí Para jugar a Tobijo? Pues cogemos el mandito De Chromecast Le damos a salir juego Darle a TAS ¿Vale? Que podéis darle a TAS O también cerrar Y abrir la aplicación Y ahora podemos buscar Otro juego En este caso Pues lo que vamos a probar Es algún juego Que ya tenga ejecutado Como es el caso Yo que sé De Halo Bueno cambiando ahora Un poco la perspectiva De la cámara Porque vamos a jugar Un poco al Halo Combat Evolved ¿Vale? Que lo tengo aquí Por aquí Vamos a darle a Misiones Rápidamente Y vamos a elegir No sé Por ejemplo La de Ataque a la Sala de Control Pero bueno Ya está Aquí estamos ¿Vale? Con el Jefe Maestrito A darle cañita Oye, oye ¿Dónde estás? No te he visto amigo Vámonos Fuera hombre Boom Como siempre Hay que recordar Que esto tiene un poco Impul lag Básicamente dependiendo De tu conexión Pero bueno Esto con el paso del tiempo Mejorará Y demás Y tal y cual Y recordemos Que sigue estando de beta Vamos a poner aquí Una bombita Venga A tu puño De la casa Y vamos aquí Venga va Vámonos Epa No me he colado El botón Eso es Venga Fuera No, no, no Me acabo de tirar Me acabo de suicidar Soy un crack Bien Ahora vamos a preparar Un videojuego Multijugador A ver que tal funciona Lo que viene siendo El modo online En este concast Con equipos Game Pass Y lo que vamos a hacer Es probar Pues Gears 5 Que nunca os lo he enseñado En Xcode Y vamos a probar Que tal funciona Este videojuego Y bueno Por fin Ya estamos aquí En Gears 5 En el modo multijugador Y como podéis ver Pues bueno Hay un poco más De input lag Que en el modo unjugador También hay menos resolución De lo que viene siendo La pantalla ¿Vale? Podéis echar un vistacito De que eso es así Como bien sabéis Al igual que en el móvil ¿Vale? La resolución es 720p Por lo tanto Si tenéis una televisión 1080 Como es mi caso O también una televisión 4K Lo vais a notar borroso Además que si eso os incluye De que estáis jugando online En Gears 5 Por ejemplo Pues os puede notar Pues que hay menos resolución Y demás Esto ocurre No solamente en el móvil Sino también en la tablet Con equipos Game Pass A través de la nube Vamos a mirar el mapa Ahí está Con cuidado Ahí estamos Uno fuera Vale, vale Hace tiempo que no jugaba en Gears Hostia Vale, fuera Bueno, no me acuerdo Ni como se daba la puerta Ah, vale Que era con el lobo ya Eso es Ahí estamos Fuera Fuera Buenísima Vamos por aquí Y bueno Como podéis ver Pues la verdad Es bastante disfrutable O sea, a ver Tiene Lo que viene siendo Un poco de impulslag Y lo que viene siendo Pues el rol de resolución Pero es normal Vale La potencia no está aquí Está a saber dónde Y solamente lo estamos disfrutando En un dispositivo Pues como este Un poco más grande Pero ya me entendéis ¿No? Pero bueno Ya con todo esto Os he enseñado Cómo tener equipos Game Pass Scout En vuestra televisión Sin consola Ni tampoco Usando el teléfono móvil Y evidentemente Os he enseñado Qué tal funcionan Estos videojuegos Y sinceramente Va exactamente igual Que en vuestro teléfono móvil Eso sí Tienes que tener Una buena conexión Estar cerca En mi caso O yo Para tener la mejor prueba Al lado de vuestro wifi Sin equipos Podemos jugar Pues al Doom Eternal Al Battletoads O a lo que sea Solamente con un Chromecast Que es un dispositivo Que además Podrán ver películas y series Así que en ese sentido No solamente Por el Game Pass Sino también Por Netflix y demás Pues es un dispositivo Que merece la pena Su compra Así que espero Que os haya gustado El video Espero que os haya molado Me decís vuestra opinión En los comentarios Y si os ha servido Lo que viene siendo Este tutorial Repito Que depende de vuestro país Depende de vuestra conexión Pero en mi caso Yo lo he probado En algunos momentos Me ha ido mal Como en el caso Del día de ayer Que por eso no lo grabé Pero hoy Me ha ido bien Y por eso he realizado Este video Así que dejad un buen me gusta Suscribíos al canal También activad la campanita Para enteraros Antes que nadie De mis últimos videos Los enlaces de todo Están abajo En la descripción Y creo que eso es todo Así que lo dicho Un like Suscribíos al canal Y nos vemos En el próximo video Que por cierto Hacemos directos también En Twitch Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!